Música Consejo Legislativo inicia consultas sobre la reforma a la Constitución del Estado Huarico. La información fue suministrada por el diputado John Jairo Guaymarata, presidente del Consejo Legislativo, quien indicó todos los ciudadanos pueden hacer sus aportes para juntos enriquecer el nuevo texto constitucional. Guaymarata detalló que hasta la fecha se han recibido diversas propuestas de organismos e instituciones, las cuales serán debatidas ampliamente con las fuerzas vivas de la región. Guaymarata, presidente del Consejo Legislativo del Estado Huarico, en esta oportunidad, importante la ocasión para informar a través de la televisora lo que estamos haciendo en camino a lo que va a ser la reforma a la Constitución del Estado Huarico. Andamos desde el mes de marzo en una tarea y unas actividades que nos van a llevar a finales de año a tener la reforma o un nuevo texto constitucional en el Estado Huarico. Vamos en una etapa en donde ya vamos a hacer las consultas con el pueblo directamente. Estamos ahorita haciendo una campaña en donde cualquier ciudadano huariqueño puede hacer aportes a la reforma a la Constitución del Estado. Nos han llegado muchos aportes. Uno de ellos es que el Estado Huarico pase a denominarse Estado Bolivariano de Huarico. Hemos recibido aportes de la sociedad bolivariana, hemos recibido aportes de distintos consejos comunales. Ahorita vamos a hacer asambleas en algunos municipios con los consejos comunales y con el poder popular, los movimientos sociales, para oír de ellos esta propuesta, qué opinan de estas propuestas, y saber luego ir enriqueciendo cada uno de los artículos. Igualmente hemos recibido propuestas de la Contralogía, de todas las instituciones, de los tribunales, de los jueces, del Estado Huarico, que nos van a permitir nutrir desde el punto de vista legal este texto constitucional y poder eliminar algunos desacuerdos que existen entre la Constitución del Estado y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El pueblo huarico debe estar plenamente convencido de que estamos haciendo un trabajo transparente y que vamos a poder dar una reforma o un texto constitucional que englobe a todo el pueblo huariqueño, a toda la mayoría del pueblo huariqueño, y que va a permitir de una vez tener legalmente y sin contradicciones con la Constitución Nacional al texto del Estado Huarico. La Constitución Nacional al texto de la República Bolivariana de Venezuela